... ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a los informativos de Alaurín Televisión. Hoy es viernes 5 de febrero, comenzamos como siempre con titulares. Ayer comenzó la localidad un taller impartido por la Fundación Andaluza contra la drogadicción, la FAD, destinado a padres y madres de la localidad en el que se mostrará herramientas para la educación de los hijos. Está impartido por el pedagogo Antonio Morales, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento y además con la participación de 10 parejas. Recuerden que mañana sábado se da el pistoletazo de salida al Carnaval de Alaurín el Grande con el Pregón y el domingo se celebra la gran fiesta infantil con el espectáculo de payasos y magia y no se olviden del concurso de disfraces. Ya el lunes comenzará la primera semifinal de Carnaval. Participen y disfruten de todos estos actos. El próximo 20 de febrero la Asociación Aprodal celebra su cena benéfica anual en la Alborada y no eventos. Esta contará con la actuación de la cuarentuna malacitana y con multitud de sorteos y rifas. El precio es de 25 euros para adultos y 15 para niños. Esta noche se emite una nueva edición de nuestro programa en primer plano, que en esta ocasión estará dedicado al Carnaval de Alaurín el Grande. Con la participación de grandes conocedores de esta fiesta, este programa comenzará tras el informativo a partir de las 10. El Alaurín no quiere, tras la victoria de la pasada jornada, volver a conseguir un buen resultado. El domingo visitará el campo del tiro pichón con la única baja de Juanma Párraga. Y en baloncesto los hombres de Curro Canca se enfrentan al Ronda, un equipo a priori fácil, pero ante el que no pueden bajar la guardia. Será mañana en Alaurín el Grande a las 6 de la tarde. Este fin de semana el Clínicas Lacibis Volleyball de Alaurín se desplazará hasta Marbella para disputar un nuevo encuentro. Las chicas de Asenjo están trabajando duro con ilusión tras el pequeño traspiés de la semana pasada. Comenzamos hablándoles del taller que comenzó ayer en la Biblioteca Municipal para Padres y Madres impartido por Antonio Morales. Se trata de una convocatoria de la Federación Andaluza contra la Drogadicción y el Ayuntamiento de Alaurín el Grande, que pretende dar herramientas a padres y madres para ayudar en la formación y educación de los hijos. Ayer comenzó en las instalaciones de la Biblioteca Municipal un taller para padres y madres titulado En familia y en el mundo organizado por la Federación Andaluza contra la Drogadicción y con la colaboración del Ayuntamiento de Alaurín el Grande impartido por Antonio Morales. Es un taller que ya se lleva haciendo en Andalucía durante el curso pasado y este y además va a entrar en un estudio de investigación de la Universidad de Sevilla. Pues cuando nos dijeron que podíamos tener la posibilidad de impartirlo en Alaurín, pues yo no lo pensé. Es totalmente gratuito, está subvencionado por la Junta y se trata de capacitar a la familia de recursos para que tengan técnicas o tengan habilidades de educar en valores prosociales a sus hijos e hijas. Los talleres constarán de dos horas cada sesión y serán un total de cuatro ediciones. En la primera se trató la pregunta ¿Mi familia es una isla? con la que se pretendía conocer la forma de establecer relaciones. En la próxima jornada se abordará la huella ecológica y el reciclaje. Y la última, ¿qué papel adopto yo o qué protagonismo tengo yo dentro de mi propia familia? Y el cuarto taller será un taller en conclusión donde van a venir técnicos de la FAS y si el grupo está dispuesto a continuar y hacer un grupo de trabajo, pues se van a formar gratuitamente. También la FAS lo van a formar gratuitamente con determinado número de sesión. Un total de diez familias, tanto de Alaurín, El Grande como de Villafranco, participan en estos talleres que han despertado gran interés en la población. Es un proyecto novedoso que pone en marcha la Consejería de Bienestar Social junto con la FAS y en colaboración con el Ayuntamiento de Alaurín. Es un taller que va a dar oportunidad a diez parejas, a veinte personas, pues de poder disfrutar de cuatro jornadas interesantísimas de formación para padres y madres. Un taller que tiene como objetivo fortalecer y capacitar a los padres y madres y dotarlos de herramientas para poder ayudar en la formación y educación de sus hijos e hijas. El taller ha tenido muchísima aceptación, eran diez parejas y veinte plazas y en un ratito se abrió el plazo por redes sociales y en cuestión de diez o quince minutos se llenó. Estamos abiertos a hacer más talleres, más adelante, más propuestas y bueno, pues agradecer a todas las parejas, a todas las personas que participan en este taller, pues que hayan confiado una vez más en el Ayuntamiento de Alaurín, El Grande. Una jornada que sin duda ayudará a los padres y madres a llevar mejor sus relaciones familiares. Nosotros tras esta información cambiamos de asunto, les hablamos de carnaval porque el carnaval ya está aquí y el pistoletazo de salida lo dará mañana mismo con el pregón a cargo de Trinidad Martínez. Un acto muy completo con homenaje y actuaciones que dará paso también a la gran fiesta infantil del domingo. Ya el lunes comienza el concurso de agrupaciones con la primera semifinal. Mañana sábado comienzan las fiestas del Carnaval 2016 en el Teatro Antonio Gala a partir de las nueve. En este acto se rendirá homenaje al Centro de Mayores La Chaparra por su trayectoria carnavalera. Tendrá lugar la presentación de la pregonera por parte de su antecesor El Morta. Y Trinidad Martínez tomará las tablas para hablar de estas fiestas a la orinas y su experiencia en ellas. El broche de oro a la noche lo pondrá la chirigota de San Fernando con una antología. Ya el domingo a partir de las doce y media y también en el teatro Gala de Carnaval Infantil con Magia, Clown y concurso de disfraces. La compañía Sacarrisas llevará a cabo el espectáculo Vaya Par de Tres. Las entradas están a la venta en la Biblioteca Municipal o el mismo día en taquilla. Niños, niñas, que os quiero aquí el domingo en el teatro para que las vamos a liar, vamos a hacer cosas fantásticas, vamos a hacer magia, vamos a hacer payasada, vamos a hacer de todo. Así que con Franke, que no ha podido venir, y con Alexis Sacarrisa, un servidor, nos veréis aquí. Sí, adiós. Y se acerca también el concurso de agrupaciones. El lunes a partir de las nueve se celebrará la primera de ellas, teniendo un protagonismo especial una comparsa infantil a la orina, que no entra en concurso, una comparsa de cuento. Hasta el jueves se desarrollarán estas semifinales, que este año vuelve a contar con un gran nivel de grupos. Recordarles que ya están a la venta las entradas para las semifinales y la final, siendo la abono de 25 euros, las semifinales sueltas de 5 y la gran final de 15 euros. Pues ya lo saben, no dejen de disfrutar de todas estas actividades de carnaval que se van a llevar a cabo durante los próximos días en Alaurín. Cambiamos de asunto y les contamos ahora que el próximo día 20 de febrero, por la noche en Alborada, Innoevento, se celebrará la cena benéfica de la Asociación Aprodal. Actuaciones y sorteos, además de un ambiente muy agradable, serán las principales bazas de esta cita. Alborada, Innoevento, será el escenario en el que se celebre la cena benéfica de la Asociación Aprodal. Será el próximo día 20 de febrero a partir de las 9 de la noche y contará con la actuación de la cuarentuna malacitana. También tenemos la rifa que hacemos, que ya es muy conocida porque son un montón de regalos y la gente la verdad que espera el ratito de la rifa para pasarlo bien y para reírse. Y luego también este año queremos que nuestra cena se alargue un poquito porque este año hemos cambiado el sitio de la cena, este año será en Innoevento, en el local de María Alborada. Y bueno, ella nos ha ofrecido que después de la cena haya una pequeña barra en la que todas las consumiciones que se hagan serán íntegras a beneficio de la Asociación. Una cena que servirá para ayudar a la labor que realiza esta asociación, que tiene numerosos proyectos previstos. Os invitamos a que vengáis. La cena tiene un precio de 25 euros por persona el menú de adulto y 15 el de niño. Y bueno, necesitamos la colaboración de todo el mundo porque Aprodal ahora mismo tiene un montón de proyectos y uno de los más importantes que estamos llevando a cabo es un aula de mañana en el que nuestros usuarios, mientras esperan poder entrar en Faala, en la calle Nueva, pues están asistiendo allí y dan un poquito de apoyo y tal. Entonces, claro, necesitamos conseguir dinero para mantener eso. Así que ya lo saben, si quieren colaborar con esta causa, no duden en adquirir su entrada en Mariboutique o a través de los miembros de la asociación. Pues ya lo saben, todas las personas interesadas no dejen de asistir a esta cena benéfica de la asociación Aprodal. Seguimos hablándoles de solidaridad. Como les contamos, ayer, 4 de febrero, se celebró el Día Mundial contra el Cáncer. Por ello, la asociación Unsi por la Vida realizó varias actividades conmemorativas, a lo que también se le suma otra actividad solidaria en el bar Lemur. Mañana, en las consumiciones que se realicen, habrá una parte destinada a esta asociación. Ayer se celebró el Día Mundial contra el Cáncer. Por ello, la asociación Unsi por la Vida Unidos contra el Cáncer celebró una serie de actividades conmemorativas para celebrar tal efemérides. A ello se suma una fiesta solidaria que se celebrará en el bar Lemur mañana, 6 de febrero. Y es que, de todas las consumiciones que se realicen ese día, tendrán una parte que irá destinada a la Asociación de Lucha contra el Cáncer. Desde Café Lemur llevaban tiempo con ganas de colaborar con la asociación y ahora se les ha presentado la ocasión. Así que, ya lo saben, mañana las consumiciones que realicen en el Café Bar Lemur tendrán una aportación en la lucha contra el cáncer a través de la asociación Unsi por la Vida. Y ya tras esta información volvemos a cambiar de asunto y ahora les invitamos a quedarse con nosotros esta noche tras el informativo porque llega un nuevo programa de En Primer Plano. En esta ocasión, y como no podía ser de otra forma en estos días, hablaremos del Carnaval de Alaurín y de la importancia que esta fiesta ha adquirido dentro y fuera de nuestra provincia. Esta noche, tras el informativo, podrán disfrutar de un nuevo programa de En Primer Plano. Un programa que en el día de hoy viene carnavalero, puesto que hablaremos de esta singular fiesta alaurina que ha rebasado fronteras y que ya se ha convertido en una de las principales de la provincia y sobradamente conocida fuera de ella. Para ello, contaremos en nuestro plató con la presencia de grandes entendidos del Carnaval de Alaurín el Grande. Estos son Francisco Fernández Curi, carnavalero desde siempre y presentador del Carnaval. Trini Martínez, maestra jubilada que ha dedicado parte de su docencia en inculcar la cultura carnavalera a los niños y niñas de Alaurín y además pregonera de este año. José Luque Canito, presidente de la Asociación Carnavalera El Soniquete. Irreme Cabrera, trabajadora del Área de Cultura y Juventud del Ayuntamiento y pilar fundamental en la organización de todas las actividades de carnaval del municipio. Todos se sentarán esta noche en el plató de En Primer Plano y nos hablarán de sus experiencias, pretensiones y propios puntos de vista sobre esta fiesta. Además, recordaremos por medio de vídeos agrupaciones pasadas y presentes de nuestro carnaval y todo el ambiente que durante estos días se vive en Alaurín. No se lo pierdan, será a partir de las 10 de la noche tras este informativo. Pues ya lo saben, esta noche en Primer Plano hablaremos de carnaval. Continuamos nosotros con más noticias y ahora les informamos que el lunes, por motivos de mejoras en la red, se producirá un corte en el suministro eléctrico en diferentes zonas de la localidad. A continuación, le ampliamos la información. La compañía sevillana de electricidad informa que el próximo lunes y con motivo de la mejora en la red, se producirá un corte en el suministro eléctrico en horario de 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde en el centro de transformación 7.036 del campo de fútbol, viéndose afectadas carretera de Cártama, polígono Pedregal, los Pedregales, Quilín, Siete Caras, los Tableros y zonas colindantes. Si los trabajos finalizan antes de lo previsto, inmediatamente se restablecerá el suministro. Colaboran Sevillana, Melfosur y Servicios Operativos de Electricidad. Ante cualquier duda o información, pueden llamar al 900 850 840. Y de vuelta de la publicidad continuamos y ahora abrimos la agenda deportiva con las previas de nuestros equipos. El Club Deportivo Alaurino se desplazará este domingo al campo del Tiro Pichón con el objetivo de conseguir el segundo triunfo consecutivo del año. Fernando Porto pondrá a su disposición a toda la plantilla, a excepción del lesionado Juan Mapárraga. El Alaurino consiguió ante el Juventud de Torremolinos la primera victoria del año en un partido que esperan suponga un punto de inflexión tras los malos resultados conseguidos en 2016. Lo mejor es que a pesar de la mala racha, el Alaurino sigue líder con tres puntos de ventaja. El domingo a las 12 se medirá el Tiro Pichón en un campo de pequeñas dimensiones que puede crearles muchos problemas. El Tiro Pichón es un equipo muy joven, un equipo que casi todos sus jugadores son del año pasado en Juvenil Nacional. Juegan con muchísima ilusión todos los domingos, saben sus carencias, saben que es un equipo joven, saben que no están para conseguir el ascenso, pero han tenido una mejoría en estos dos últimos meses, maravilloso. Es un partido durísimo, un campo fuerte, es chiquitito. Pero Juanma Párraga será la única baja del equipo, así que Fernando Porto contará con casi todos sus efectivos para afrontar este partido con el que esperan lograr un nuevo triunfo. Pues mucha suerte para el Alaurino en ese partido de este fin de semana y en cuanto a baloncesto, el equipo de Alaurín el Grande se verá las caras con el Ronda en el pabellón 2 de la localidad. Un partido a priori fácil para el que se contará con la plantilla al completo. Y tras la derrota de la pasada semana, los hombres de Curro Canca tienen mañana sábado un partido a priori fácil en la localidad. Se enfrentarán al Ronda, aunque sin embargo no deben de confiarse. Es un partido, digamos, fácil entre comillas, porque jugamos contra Ronda, que en principio tiene un equipo bastante flojito, no ha ganado ningún partido todavía. Y bueno, esperemos que por lo menos nos sirva para mejorar los ánimos, aunque no podemos relajarnos porque evidentemente hay que jugar ese partido y tenemos que hacer las cosas bien. La plantilla prácticamente está completa, así que contamos con todos los jugadores para afrontar este partido y sobre todo para prepararnos para el siguiente contra Torros, que nos obtenemos un poco más. Desde el club se invita a todos los vecinos a este encuentro en casa, que será mañana a partir de las 6 de la tarde en la ciudad deportiva de Alaurín el Grande. Pues suerte también para el club baloncesto Alaurín el Grande en ese partido de este sábado. Nosotros seguimos, el Clínica Lacibis Volleyball de Alaurín se desplazará este fin de semana también hasta Marbella. Allí esperan mejorar los resultados de la semana anterior, para lo que las chicas están entrenando a fondo. Tras el traspié de las chicas de Asenjo el fin de semana pasado, este vuelven a la carga y juegan en Marbella. Esta semana nos desplazamos a Marbella, en la primera división andaluza, el Clínica Lacibis Alaurín se enfrenta al coste del vole. La semana pasada tuvimos un mal resultado, problemas básicamente de fe en las compañeras que entraron nuevas y no hicimos un buen partido, así que espero que esta semana volvamos a la senda de jugar bien y obtener resultados un poco más positivos. La semana pasada el equipo vio amermadas sus filas, ya que contaban con numerosas bajas. Esta semana el equipo se encuentra más recuperado, aunque no al 100% de sus efectivas. Lo que es la cantera, esta semana descansa, afortunadamente, el juvenil cadete, porque son los equipos en los que tengo más bajas por las pequeñas lesiones, pero que tienen a las jugadoras apartadas de la competición. Y solo juega el equipo infantil, que se juega en Marbella, se desplaza con el Senio y juega contra el Costa del Boliar, que es el equipo que estamos ahora entre los dos disputándonos la plaza para el Campeón de Andalucía. Una semana en la que las jugadoras han entrenado a fondo para poder darlo todo en los partidos. Pues suerte también para el Clínica La Civis en ese partido de este fin de semana contra Marbella. Cambiamos de asunto, dejamos el deporte a un lado y ahora les contamos que con muy buenas actividades ha celebrado el Instituto Antonio Gala el Día de la Paz, con stand de diferentes países, murales informativos, baile, cante y lectura de manifiestos, entre otros, han reivindicado la paz, la tolerancia y el respeto en todo el mundo. El Instituto Antonio Gala celebró ayer el Día de la Paz. A pesar de celebrarse el pasado día 30 de enero, este centro educativo no ha querido dejar de pasar la oportunidad de formar parte de esta festividad con muy diversas actividades por cursos. Los de segundo de ESO han hecho juegos cooperativos, los de cuarto murales informativos como estos e incluso han montado stands de diferentes países. En uso múltiple, en el salón que tenemos aquí, los alumnos de las diversas nacionalidades, que hay 14 nacionalidades en el Instituto, cada uno ha montado un stand de su país y el resto, los alumnos de primero de la ESO han ido pasando, van rotando y entonces van viendo cosas típicas de Brasil, de Marruecos, es decir, las distintas nacionalidades cuentan como es su cultura. Pero además de todo esto, al final de la jornada las actividades continuaron. Esta hora, esta última, que lo que estamos haciendo, aquí sí estamos todo el instituto, que somos 700 alumnos juntos y han leído un manifiesto, van ahora a leer, van a cantar los alumnos de francés, todos los alumnos de música van a tocar ahora el himno, van a interpretar el himno de alegría y van a hacer una de las profesoras, van a hacer un baile con alumnos, como culmen del día. Una bonita forma de celebrar este Día de la Paz y que los jóvenes se impliquen y desde su posición, en su día a día, colaboren en hacer realidad este deseo de la paz en el mundo. Y tras estas actividades del Día de la Paz, el Instituto Antonio Gala ahora les contamos el tiempo que tendremos en nuestra localidad y provincia este fin de semana. El tiempo para mañana en la provincia de Málaga traerá consigo cielos nubosos con predominio de las nubes medias y altas, disminuyendo a poco nuboso por la tarde. Brumas matinales en el interior sin descartar, bancos de niebla, temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso. Vientos, variables flojos, tendiendo a componente oeste y arreciando por la tarde, con intervalos de fuertes en el litoral por la tarde. Por otro lado, el tiempo en Alaurín el Grande para mañana será de cielos cubiertos con temperaturas que oscilarán entre los 12 y los 19 grados. El viento soplará del sur a 5 kilómetros por hora. El domingo los cielos estarán muy nubosos, con escasas lluvias, temperaturas de entre 7 y 16 grados. El viento soplará del noroeste a 15 kilómetros por hora. Y tras contarles el tiempo para mañana y el domingo, nos hemos situado en la recta final de este informativo, aunque antes de marcharnos, como siempre, les recordamos las noticias más interesantes del día en titulares. Ayer comenzó la localidad un taller impartido por la Fundación Andaluza contra la drogadicción, la FAD, destinado a padres y madres de la localidad, en el que se mostrará herramientas para la educación de los hijos. Está impartido por el pedagogo Antonio Morales, cuenta con la colaboración del ayuntamiento y además con la participación de 10 parejas. Recuerden que mañana sábado se da el pistoletazo de salida al carnaval de Alaurín el Grande con el pregón. Y el domingo se celebra la gran fiesta infantil con el espectáculo de payasos y magia. Y no se olviden del concurso de disfraces. Ya el lunes comenzará la primera semifinal de carnaval. Participen y disfruten de todos estos actos. El próximo 20 de febrero la Asociación Aprodal celebra su cena benéfica anual en la Alborada y no eventos. Esta contará con la actuación de la cuarentuna malacitana y con multitud de sorteos y rifas. El precio es de 25 euros para adultos y 15 para niños. Esta noche se emite una nueva edición de nuestro programa En Primer Plano, que en esta ocasión estará dedicado al carnaval de Alaurín el Grande. Con la participación de grandes conocedores de esta fiesta, este programa comenzará tras el informativo a partir de las 10. El Alaurino quiere, tras la victoria de la pasada jornada, volver a conseguir un buen resultado. El domingo visitará el campo del tiro pichón con la única baja de Juanma Párraga. Y en baloncesto los hombres de Currocancas se enfrentan al Ronda, un equipo a priori fácil pero ante el que no pueden bajar la guardia. Será mañana en Alaurín el Grande a las 6 de la tarde. Este fin de semana el Clínicas La Civis Volleyball de Alaurín se desplazará hasta Marbella para disputar un nuevo encuentro. Las chicas de Asenjo están trabajando duro con ilusión tras el pequeño traspiés de la semana pasada. Y tras resumirles las noticias más importantes del día en titulares, nos despedimos, aunque antes les dejamos con las mejores imágenes de esas actividades que se han llevado a cabo en el Instituto Antonio Gala con motivo del Día de la Paz. Tras este informativo, ya saben, se quedarán con el programa en primer plano que hoy estará dedicado al Carnaval de Alaurín el Grande, un programa que también pueden volver a ver en las repeticiones de Alaurín Televisión. Recuerden que también nos pueden seguir por nuestra web en rtv, alaurinelgrande.com o en nuestros canales de Facebook, Twitter o YouTube. Volveremos con más actualidad de Alaurín el Grande en los informativos de nuestra localidad, los informativos del fin de semana, sábado y domingo a las 9 y media y el próximo lunes también a la misma hora con toda la actualidad de Alaurín el Grande. Así que hasta entonces, que pasen un estupendo fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.